Música Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas Vamos a concluir esta hermosa jornada de convivencia misionera Que hemos estado viviendo en este día Donde hemos escuchado como Dios escogió a un hombre común Igual que nosotros Pero que supo destinar su vida completo A que el Evangelio de Jesucristo fuera conocido por muchos Es por eso que este trigésimo domingo del tiempo ordinario La Iglesia nos invita a reflexionar sobre el amor Pero que este amor no se quede en pensamientos Sino que con la ayuda divina se transforme en obras El Señor Jesucristo nos presenta los dos polos de nuestro amor Dios y el prójimo Si no amamos a nuestro prójimo Especialmente a los más necesitados Nuestro amor a Dios es pura palabrería Y una refinada forma del egoísmo Le damos la bienvenida al Padre Josué Daniel Hernández Vicario General de la Arquidiócesis de San Pedro Sula Quien preside esta Santa Eucaristía Llenos de alegría nos disponemos A celebrar esta Santa Eucaristía Y mientras la procesión se dirige hacia el altar Cantamos En el bautismo En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar Por nuestra fe Lo proclamamos compartiendo el mismo paz No vayas triste en soledad Ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y verás En la familia un hijo más Iremos juntos caminando en el amor A alguna vez Envejecer Pero a mi madre aun con arrugas Si de peco la que nunca quiero más Pues sé muy bien Envejecido sin dejarme de querer No vayas triste en soledad Ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y verás En la familia un hijo más Iremos juntos caminando en el amor La iglesia es la materna Que me he encontrado y alimenta y acompaña sin cesar La iglesia es la materna Que nunca dude en abrazarme y perdonar No vayas triste en soledad No vayas triste en soledad Ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y verás En la familia un hijo más Que iremos juntos caminando en el amor Misiones hay Misiones hay Y las habrán Porque nosotros somos hombres Y los ángeles tenemos Pero al final Solo al final La iglesia unirá encontrará su plenitud No vayas triste en soledad Ven con nosotros y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más E iremos juntos caminando en el amor Todos subtidos formando un solo pueblo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo, el sangre redimido Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que dijo desde el Padre Dios Él nos empurra, nos guía y alivina Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para la guerra sin luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para la guerra sin luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Damos la más cordial bienvenida Paternal bienvenida al Padre Josué Daniel Hernández Nuestro vicario de pastoral Que en representación de nuestro querido obispo Monseñor Miguel Enihan Nos preside esta celebración Bienvenido Padre A compartir con nosotros Esta tradición de este encuentro de cada año Primero que nada quiero hacer público El saludo de Monseñor Miguel Nuestro arzobispo La arquidiosa de San Pedro Sula Él pues por razones que no ha podido evitar No está presente acá Pero me ha enviado a mí Pues como su representante Y uno hace lo que puede, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la bienvenida Gracias al Padre Natael El decano de la zona Gracias a todos los sacerdotes Que nos acompañan hoy En esta celebración Que tiene un significado muy especial Son 25 años, ¿verdad? De celebrar aquí en la zona Este momento precioso Para recordar a nuestro querido Santo misionero José Manuel Subirana Y yo creo que es una oportunidad también Para clausurar Con mucha dignidad Con mucha alegría Y sobre todo con mucha esperanza El mes de las misiones Nos alegramos entonces Ante la presencia El ejemplo y la figura De el Santo Subirana Y ciertamente Estamos aquí como iglesia Para manifestar nuestra fe En el Dios del amor Antes de entrar en el misterio De la palabra del Señor Reconozcamos Todos nosotros Queridos hermanos Que muchas veces No nos hemos comportado Como discípulos Misioneros Que muchas veces No hemos sido hijos Y nos hemos comportado Más bien Como rebeldes Delante de Dios Pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Resor Ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Con alegría en este día domingo, Día del Señor y reunidos como zona, como comunidad eclesial alrededor de la figura del santo misionero Manuel de Jesús Subirana, cantemos con gozo el himno de la gloria. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, que en la tierra pasan los hombres que la aman. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, que en la tierra pasan los hombres que la aman. Tú eres el portero, que quita el pecado, ven piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos En la tierra pasa a los hombres que el ama Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios sabe Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos En la tierra pasa a los hombres que el ama Oremos Dios todopoderoso y eterno Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Para que merezcamos alcanzar los que nos prometes Concédenos amar lo que mandas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos En la primera lectura tomada del libro del Éxodo Leemos algunas precripciones de carácter social Dentro del código de la alianza La justicia en abstracto no es suficiente Dios tiene un amor especial hacia el olvidado y despreciado Escuchemos Lectura del libro del Éxodo Esto dice el Señor a su pueblo No hagas sufrir Ni oprimas al extranjero Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto No explotes a las viudas Ni a los huérfanos Porque si los explotas Y ellos claman a mí Ciertamente oiré yo su clamor Mi ira se encenderá Te mataré a espada Tus mujeres quedarán viudas Y tus hijos huérfanos Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo Al pobre que está contigo No te portes con él como usurero Cargándole intereses Si tomas en prenda El manto de tu prójimo Devuélveselo Antes de que se ponga el sol Porque no tiene otra cosa con que cubrirse Su manto es su único cobertor Y si no se lo devuelves ¿Cómo va a dormir? Cuando él clame a mí Yo lo escucharé Porque soy misericordioso Palabra de Dios En los momentos difíciles Dios es nuestra roca Nuestro refugio y libertador Por eso nuestra confianza en Dios Vamos a decir al salmista Todos juntos Tú Señor eres mi refugio Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege y me libera Tú Señor Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Bendito sea Señor Bendito sea Señor Que me protege y me protege Que tú mi salvador Luego él termina Y luego él termina con una vigorosa afirmación del monoteísmo Y la reflexión de que Cristo murió Y resucitó por nosotros Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien Ustedes por su parte hicieron imitadores nuestros del Señor Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo Han aceptado la palabra de Dios En tal forma que han llegado a ser para todos los creyentes de Macedonia y Acaya Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida No solo en Macedonia y Acaya Sino en todas partes De tal manera que nosotros ya no teníamos honestidad de decir nada Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable Nos acogieron ustedes Y cómo abandonando los ídolos Se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús A quien Él resucitó de entre los muertos Y es quien los libra del castigo venidero Palabra de Dios La pregunta sobre el mayor mandamiento del Evangelio de hoy Se encuadra en un amplio marco de preguntas Cacciosas tendidas a Jesús Para sorprenderle y poder acusarle Escuchemos cómo Jesús usa su sabiduría Para sorprenderle ante dicha pregunta Hermanos Disponemos nuestra mente y corazón Para la escucha de la buena nueva Pero antes cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados los saduceos Se acercaron a Él Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor Queridos hermanos En este ambiente Eclesial y rodeado de la naturaleza Ciertamente Nos viene Aquel deseo de dar gracias a Dios De alabarle Por sus infinitas gracias Por los dones que nos da Hoy nos encontramos en el Evangelio con un texto muy breve Pero también principal, importante, central Porque nos recuerda a cada uno de nosotros Que el cristianismo no se trata de simplemente una doctrina No se trata solo de reunirnos por reunirnos No se trata solamente de unas ideas Peor de unas ideologías Sino que se trata de amar El cristianismo se convierte entonces Para todos nosotros en la religión del amor Y esto yo creo que es muy importante que lo recordemos ¿Qué es lo que nos pide Dios? Muchas veces hacemos mil y un cosas Pero debemos siempre preguntarnos ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Principalmente que yo haga en la vida Y de qué manera quiere que le sirva Fíjense que los profetas, por ejemplo Insistían en eso, ¿verdad? Cuando miraban que el pueblo de Israel Se centraba solo en el culto Solo en lo ritual Pero su corazón estaba lejos de mí Decía el Señor Entonces Dios se quejaba de eso Decía, este pueblo me alaba con los labios Pero su corazón está lejos de mí ¿Por qué? Porque era un pueblo que no amaba La clave está en el verbo amar Y yo creo que vale la pena reflexionar sobre esto Recordemos el ambiente en el que se mueve Jesús En estos domingos que hemos estado, ¿verdad? El domingo pasado Son los fariseos Un grupo religioso de Israel Que quieren ponerle una trampa a Jesús Con el tema del impuesto al César Ahora es un solo fariseo Y además de fariseo Es doctor de la ley O tal vez en su Biblia Puede ser que en vez de doctor de la ley Diga escriba ¿Quiénes eran estos señores? ¿Quiénes eran los escribas? Los doctores de la ley Eran aquellos que se encargaban De copiar las sagradas escrituras Y estudiarlas Eran auténticos catequistas Diríamos ahora, ¿no? Personas que estudiaban la ley Que la meditaban Que la copiaban también Y que la enseñaban Aparecen más o menos en la época de Esdras Y Nehemias Cuando ya los profetas Han ido desapareciendo Los profetas que anunciaban Muchas veces La voluntad de Dios De manera oral Ahora Los escribas eran como Los que tomaban el relevo ¿Verdad? Tomaban la sucesión De los profetas Y se redactaba El texto sagrado Por escrito Y se enseñaba Por escrito Por lo tanto Un doctor de la ley O un escriba Era una persona Que conocía la escritura Que la había estudiado Por muchos años Esto es importante Que lo recordemos Porque De repente Uno de ellos Uno de ellos Miren que lindo Porque Siempre debemos De recordar eso ¿Verdad? El cristianismo Es una experiencia De encuentro personal Con Cristo Es una persona La que se acerca a Jesús Y le hace la pregunta ¿Cuál es la pregunta aquí? Y miren que el texto dice Para ponerlo a prueba Pero Siento yo Que no es con mala intención Sino que Simplemente quiere Probar La sabiduría de Jesús Quiere saber ¿Qué le va a responder? La pregunta es la siguiente Maestro Le dice ¿Cuál es el Principal Mandamiento? ¿Cuál es el Mandamiento Principal De la ley? Claro Exacto Muy bien Amor El amar Pero La respuesta No era tan fácil En tiempo de Jesús Había discusión Entre los rabinos Fíjense Porque En todas las leyes En todas las leyes Siempre hay una jerarquía ¿No? Y de hecho De hecho Un filósofo Del siglo pasado Del siglo XX Decía que El ser humano Es jerárquico Es decir Que también nosotros Tenemos una jerarquía De valores Hay unos valores Que están por encima De los demás Entonces lo mismo Pasaba con el pueblo Israel Discutían ¿Cuál era la ley Principal? ¿Cuál era el Principal mandamiento? El más importante Nosotros por ejemplo Recordamos Tenemos 10 mandamientos ¿Verdad? Y el primero Nos habla del amor También Amarás a Dios Amarás a Dios Pues les cuento Los judíos Tienen 613 mandamientos Nosotros Son los 10 Y nos complicamos Con esos 10 Imagínense Teniendo 613 ¿Ah? Pero Aquí se trata Sobre todo Del centro Del corazón Del cristianismo ¿Qué significa Ser cristiano? ¿Qué significa Ser discípulo Misionero? Al estilo De Subirana ¿Qué significa? Significa Amar Porque solo Amando Solo amando Es que podemos Ser capaces De entregarnos Así como Subirana Se entregó A todos Estos territorios No solo De Honduras Sino que también De Guatemala Del Salvador También estuvo En Nicaragua Así que Tenemos un Un misionero Un misionero Claretiano Que supo Entregar la vida Para llevar El anuncio Del evangelio ¿Cuál es la respuesta De Jesús? Jesús cita La Torah La ley Lo que nosotros Aquí en la iglesia Católica Llamamos El Pentateuco Los primeros Cinco libros De la Biblia Jesús cita El libro Del Deuteronomio El quinto libro Dice Amarás Miren que lindo El verbo Amarás En griego Se dice Ágape Ágape En español En español La palabra Ágape Ha pasado a ser Sinónimo De fiesta ¿Verdad? De compartir Un ágape Dicen Una fiesta Un convivio Una reunión Entonces Ágape Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Es decir Con todo Tu ser Amar a Dios Por encima De todo Amar a Dios En primer lugar Poner a Dios En el lugar Que le corresponde En jerarquía ¿No? Él en primer lugar ¿Cómo decían Las señores mayores Antes ¿Se acuerdan? Primero Dios Decían ¿Se acuerdan? ¿Ah? Todavía hay mucha gente Que dice así ¿Verdad? Primero Dios Bueno Es una No solo es un decir por decir Es una afirmación De que Dios En primer lugar A Dios Hay que amar primero Y alguno de ustedes Quizás me pregunte Padre Hay que amar a Dios Más que a los hijos Hay que amar a Dios Más que a la familia Hay que amar a Dios Más 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 que al esposo O a la esposa Si Si ¿Saben por qué? Porque solo amando a Dios Por encima de todo Vamos a amar correctamente A los hijos Vamos a amar correctamente Al esposo A la esposa A la familia Solo poniendo el amor En primer lugar A Dios El amor a Dios Entonces Ahí Podremos aprender a amar Como Dios nos ama Es decir Entregado El amor ágape El amor ágape Tiene relación Precisamente con la entrega ¿No? Porque el que ama Da todo lo que tiene Pues bien Pero fíjense Jesús no se queda allí Sino que Nadie le ha preguntado Por el segundo mandamiento Le preguntan por el principal Sin embargo Él agrega El segundo Es semejante A este Miren que curioso Porque los rabinos Cuando estudiaban La escritura Normalmente Relacionaban De los versículos Palabras Que fueran iguales O parecidas Y aquí Jesús dice El segundo Es semejante A este Amarás Otra vez Otra vez Amarás A tu prójimo Como a ti mismo ¿De dónde saca eso El Señor Jesús? También Del Pentateuco Fíjense Del libro De Levítico Yo sé que todos ustedes Tienen su Biblia Y la leen ¿Verdad? Que importante leerla ¿No? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál es el orden De los primeros cinco libros De la Biblia? Génesis Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Es decir El Levítico Está en el centro De la Torah En el centro Del Pentateuco Pues bien Esta cita de Jesús Está en el centro Del Levítico Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Es decir Está Esta cita En el centro Del centro De la ley Hermanos Esto significa Que es muy importante Ya nos decía San Juan Que nadie puede amar a Dios A quien no ve Si no ama A su prójimo A quien si ve Y por eso Nosotros estamos Llamados también Al amor No solo A experimentar El amor de Dios Que Dios nos amó primero Dios nos ama primero Y nos ama De una manera Abundante Pero también Nosotros estamos Llamados A amar También Por eso Jesús agrega Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Estos dos mandamientos En realidad Son uno solo Son uno solo Jesús Los unifica Los relaciona Y de hecho Así termina El pasaje El pasaje Que escuchamos hoy Dice Jesús En estos dos mandamientos Se sostienen Toda la ley Y los profetas Es decir Toda la escritura ¿Verdad? Porque cuando En el evangelio Se dice la ley Y los profetas Pues se refiere A todo el antiguo Testamento A todo el antiguo Testamento Que en ese tiempo Era lo que había escrito ¿Qué nos dice eso A nosotros hoy? Y relacionándolo Con su virana Miren Desde que Desde que Monseñor Miguel Me dijo Que iba a venir yo acá Para hacer esta celebración Y yo estaba Pues muy contento Porque primera vez Que participo Con pena lo digo Con pena lo digo Porque ustedes Tienen 25 años De estar viniendo Y yo primera vez Pero yo espero Que me sepan disculpar Empecé a leer Sobre su virana Empecé a leer Sobre su virana Y una cosa Que me llamó la atención Cuando leía Sobre su virana Es La fama Que tenía De taumaturgo Es decir De una persona Que hacía milagros ¿Verdad? Hay muchas historias Sobre Los milagros Que hacía El padre su virana Pero Siento yo Que me llamó Más la atención Primero que nada Que era catequista Fíjense Es más Redactó Un catecismo Un catecismo Un catecismo Que Se fundamentaba Sobre todo En las tres virtudes Teologales ¿Cuáles son las tres virtudes Teologales? Fe Esperanza Y caridad Muy bien Felicito a los A los A los sacerdotes Y a los catequistas De la zona Porque se ve Se ve que se han formado Muy bien ¿Verdad? Caridad Caritas En latín Se puede traducir Como amor Amor Miren que importante Era para su virana No solo Colaborar Ayudar A que A que los indios Sobre todo Y las personas más pobres De estos De estos lugares De estos territorios Tuvieran Una vida Una vida digna Sino que también La educación religiosa Anunciar el evangelio Era muy Muy importante Para él No todos lo saben Pero incluso Incluso El gobierno de Honduras Lo nombró Benemérito De la patria Y de la educación A Manuel Subirana Precisamente Por esa labor educativa Subirana No solo Enseñaba el catecismo Sino que Alfabetizaba Alfabetizaba A la población Les enseñaba A leer Y a escribir Que importante Es eso ¿Verdad? Que aprendamos A leer Y escribir Porque así Entonces Podemos entrar En el mundo De la sagrada escritura Podemos reflexionar Y meditar La palabra de Dios Y entrar En la belleza Del evangelio Por eso Me llamaba la atención Mucho este aspecto De Subirana El Subirana Catequista El Subirana Alfabetizador Y otro Y otro aspecto Que me llamó Mucho la atención Era La capacidad De amor De Subirana Un hombre Que no pensaba En sí mismo Sino que siempre Pensaba En dar En dar El amor Agape El amor Agape Nos invita A eso A siempre Entregar la vida A dar la vida A buscar El bien De los demás Incluso A aquellos Que no nos caen bien O aquellos Que nos han hecho daño El cristianismo Es exigente En esto Que nos enseña Jesús Amen A sus enemigos Oren Por quienes Los persiguen Muy importante Miren Hay una historia Relacionada Con esta Casita Que ven ahí Que yo sé Que para ustedes Tiene Mucho Valor Y la quieren Mucho Por lo que representa Verdad El lugar Donde Partió al cielo Pues Manuel Subirana Dicen Que cuando Subirana Vino por estos Lados Por estos Lados de Yojoa Alredores del Lago Yojoa El Presintió Que le quedaban Pocos días De vida Y había un señor Había un señor Que lo odiaba Lo odiaba No lo quería Decía Es que yo lo odio A él Lo odio Y cuando Subirana Sintió Presintió Que le quedaban Pocos días De vida Saben que hizo Fue donde Este señor Donde este enemigo Gratuito Porque Subirana No le había hecho Nada Simplemente Era que lo odiaba Le caía mal Entonces Llega a la casa De este señor Y le dice He decidido Venir a vivir Aquí Imagínense He decidido Venir a vivir Aquí Porque Ya me quedan Pocos días En la tierra Y este hombre Admirado Admirado De la audacia Y del valor De Subirana ¿Verdad? Lo empezó a apreciar Se convirtió De enemigo En amigo Y lo atendió Muy bien Todo el tiempo Que estuvo En estos lugares De por acá La historia La historia Se nos cuenta Así ¿Verdad? Y que Subirana Pidió Que ser trasladado A Yoro Para ser enterrado Allá Es muy hermoso Como en esta En esta anécdota De la vida De Subirana Se nos muestra Precisamente La capacidad De perdón ¿Verdad? Subirana Sabía que tenía Todavía Una oveja Que recobrar Y por eso Nosotros también Debemos de aprender De él A amar Y a perdonar A perdonar Muy importante ¿Verdad? Que siempre tengamos Un corazón generoso Dispuesto al perdón Yo les invito Para que En un momento De silencio Que vamos a tener ¿Qué les parece Si nos hacemos Una pregunta La pregunta es Y la vamos a hacer En parejita De a uno ¿Verdad? Cada quien ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta Que nos vamos a hacer Es En mi vida En este momento Aquí y ahora ¿Cómo estoy amando yo? ¿Estoy amando a Dios? Dándole el lugar Que le corresponde O quizás estoy amando Más el celular ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy amando A mi prójimo? Estoy amando a mi prójimo Como debe ser Perdonando Las ofensas Siendo sinceros Siendo sinceros Con nuestro corazón ¿Verdad? Y perdonar Y amar Pidámosle al Señor Que nos ilumine Y nos ayude Para que Con su gracia También nosotros En el que confiaba En el que confiaba En el que confiaba siempre Hizo Hizo Nació de María La Virgen Padeció Murió Fue sepultado Resucitó Al tercer día Subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre ¿Creen en el Espíritu Santo? La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Digamos juntos Entonces Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Y aquí hemos confesado Que creemos en este Dios Que es El Dios Amor El Dios de la misericordia Como nos decía La primera lectura El Dios compasivo Pongamos en sus manos Nuestras peticiones Y a cada una de ellas Contestaremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por el Papa Los Obispos Y los Sacerdotes Para que conscientes De su compromiso De amar a Dios Y a sus hermanos Sean apóstoles De la reconciliación Y la paz Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por los gobernantes De las naciones Para que Haciendo eco Al mandamiento De amor Combatan Las injusticias La marginación La pobreza Y toda forma De esclavitud Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por los que Trabajan En orfanatos Casas Del adulto Mayor Y en pastoral Social En centros De reclusión Para que Dios premie Algún día Estas acciones De auténtico Amor Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por cuantos Experimentan Tribulación Dolor Amargura Enfermedad Y angustia Para que Puedan Vivir El amor Y el consuelo De Dios A través De la cercanía Y ayuda De los creyentes Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por todos Nosotros Para que Acojamos De corazón El mandamiento Principal De la ley Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y a tu Prójimo Como a ti mismo Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Por todos Nosotros Aquí reunidos Para que Bajo El testimonio De vida Del Padre Subirana Podemos Podamos Encontrar Siempre La forma De avanzar Y dar a Conocer La buena Nueva Oremos Señor Que cumplamos El mandamiento Del amor Dios Y Padre Nuestro Enseñanos El mandamiento Del amor Para que Experimentando Tu amor Misericordioso En nuestras vidas Lo transmitamos También a nuestros Hermanos Te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Amén Y nuestro Amén Como el tribo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforman Nuestras vidas En el cuerpo En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre Nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro Amén A los pobres De la tierra A los que Sufriendo Están Cambia Su dolor En vino Como La Agua Y En el Agar Te ofrecemos Padre Nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro Amán Estos dones Son el signo Del esfuerzo De unidad Que los hombres Realizamos En el campo Y la ciudad Ofrecemos Padre Nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro Amar Es tu pueblo Quien te ofrece Con los dones Del altar La naturaleza Entera Anhelamos Libertad Ofrecemos Padre Nuestro Con el vino Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro Amar Nuestro Con el vino Nuestro Nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo El trabajo Y nuestro Nuestro Amar Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Señor Por este pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino El vino y el pan Bendito sea Por siempre Señor 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 de todos Dios bendito Señor 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 Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que presentamos a tu Majestad y haz que lo que hacemos en honor de tu nombre sea siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Que ya está en tu gloria oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo oh sana, oh sana, oh sana. Hosana en el cielo, y lo que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando el cáliz. Es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Señor Roberto Camilleri, José Vivanco, sacerdote, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Que nos enseña El mandamiento del amor Para que podamos amar Como Él nos enseña Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gustav y Ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él La comunión nos fortalece Para vivir de acuerdo Al mandato de Jesús Acerquémonos a recibir Con verdadera fe y devoción El alimento que nos salva Comunión es unión Es unión con Dios Comunión es unión y verdad Nuestras almas unidas se funden Y las manos estrechan el pan En la mesa con Cristo me sentaré Y otro Cristo con Él voy a ser Con mi hermano me alegro en el día Y en la noche con Él sufriré Con mi hermano me alegro en el día Y en la noche con Él sufriré Unión es unión Es unión con Dios Comunión es unión y verdad Nuestras almas unidas se funden Y las manos estrechan el pan Mi alma unida con Dios Con todos está Quiero ser testimonio y verdad Para todos los hombres dispersos Oh Señor cuando al fin volverás Para todos los hombres dispersos Oh Señor cuando al fin volverás Unión es unión con Dios Unión es unión con Dios Unión es unión y verdad Unión es unión y verdad Cuerpo y sangre del Señor Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Todos juntos como hermanos Todos juntos como hermanos A comer este evangelio A comer este evangelio Cuerpo y sangre del Señor ¡Y el transgender Cuerpo y sangre del Señor! ¡Vamos cantando! en Galilea, que los que coman y beban, tengan una vida nueva. Vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, el Señor que multiplica, Nuestros panes y pescado, al bendecir nuestra ofrenda, nos repite su mandato, compartir con el hermano. Vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, mesa grande, mante largo, amuretes para todos. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. A tu ver, antes de tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba junto a Dios. Y no este mundo, para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbo caro fatumes, verbo panis fatumes, verbo caro fatumes, verbo panis fatumes. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en toda su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por esta actividad, que nos ha convocado como zona subirana de las nueve parroquias. Gracias por su presencia, le damos gracias a Dios. En segundo lugar, le damos gracias también al Padre José Dani, nuestro Vicario General de nuestra Arquidiócesa, Pedro Sula. Le damos un fuerte aplauso. Y a todos los hermanos sacerdotes también de aquí de la zona, de las parroquias, de las que conformamos la zona subirana también. Gracias hermanos sacerdotes, por su presencia y su apoyo para esta actividad. Entonces, le damos un fuerte aplauso también a ellos. El Padre Edilberto también de la Dios de Lloro, también gracias Padre por su presencia. Y a todos ustedes también aquí presentes de las nueve parroquias, gracias por el apoyo, para que esta actividad pues siempre se lleve a cabo, ¿verdad? Y sin el apoyo de ustedes, pues no llevaríamos a cabo esto. Entonces, gracias por sus oraciones, por ese tiempo que han dedicado a la comisión, porque la comisión es la representación de todas las zonas, de todas las parroquias. Entonces, yo quiero que le vendemos un aplauso a la comisión, que se ha esforzado por llevar adelante, llevar adelante esta actividad también. También a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que nosotros somos la sede, ¿verdad? También gracias a todos ustedes por el apoyo y ese apoyo incondicional para que también recibamos a todos los demás. Así que gracias a todos los de la sede, de la parroquia también. Entonces, gracias a toda la parroquia. También como ustedes ven, hemos también, se ha restaurado parte de la ermita, ¿verdad? Se estaba cayendo el techo, se ha hecho… Entonces, gracias a todas las personas. También queremos agradecer a la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, que representa el señor alcalde, el licenciado Marlon. Gracias por el apoyo y su presencia. También a los militares también, que nos han venido también aquí a acompañar, y parte de la seguridad que también todos necesitamos. Gracias a ellos también, a la Cruz Roja, que también se hizo presente. Muchas gracias también. Y a todas las demás personas, que se me escapa algo por ahí, ¿verdad? Entonces, a todas las personas que de una u otra manera nos han apoyado, muchas gracias. Que el señor les bendiga y les acompañe todo. Y les deseamos un buen retorno a sus hogares, que regresen. También recordemos que este mes de las misiones, y hoy nos ha convocado este gran misionero, un santo misionero, ¿verdad? Que dejó su cultura, dejó su patria, vino acá a sembrar el Evangelio, a anunciar la Buena Nueva. Entonces, recordemos, como dice Aparecida, que todo bautizado es misionero. Que nosotros también seamos misioneros y que llevemos esta buena noticia. Porque aquí nos hemos reunido en la eclesialidad de la iglesia. Así que, bendiciones para todos, buen retorno a sus hogares, y que cada día, pues, que el otro año seamos más, ¿verdad? Y que el otro año salga mejor nuestra actividad. Así que tengan buena tarde, y que el señor les bendiga y les cuide en su retorno a sus hogares. Canal 29 de Confradía. Entonces, gracias y que el señor les bendiga, y que estos medios, pues, llevan la buena noche. Bueno, recuerden, recuerden, queridos feligreses, que el agua bendita es un sacramental. Es un signo de la presencia de Dios. No es un sacramento, es un sacramental. Así que, se usa para el momento de la oración, se usa para recordar la presencia de Dios. ¿Está bien? Bueno, cuídenla mucho, ¿verdad? Y tampoco la vayan a tomar. No es medicina, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, muy bien. Les pido a los hermanos sacerdotes que bendigamos juntos, entonces, el agua que han traído del pozo de Subirana a todos estos fieles. Dios y Padre nuestro, que por medio de tu criatura el agua muestras las gracias de tu don, especialmente la gracia del bautismo. Bendice esta palabra que van a utilizar estos hermanos nuestros para que, por medio de ella, recuerden tu presencia y en la oración, se pongan siempre en tus manos. ¿Listo nuestro Señor? Amén. Quiero recordarles también, antes de dar la presentación, que Manuel de Jesús Subirana entregó su alma a todos, el 27 de noviembre de 1864. Eso significa, hermanitos, que el año que viene, 2024, se van a cumplir 160 años de su muerte. Así que hay que preparar desde ya la celebración, ¿verdad? Como zona, por los 160 años de la partida al cielo del Padre Manuel de Jesús Subirana, ¿verdad? Que le tienen, pues, tanto cariño y que nosotros, pues, con mucha alegría lo recordamos en este mes misionero. Les pido también a mis hermanos sacerdotes que juntos demos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podéis ir en paz. Queridos hermanos, la Santa Eucaristía ha terminado. Vayamos con alegría a vivir la experiencia de amor que Jesucristo nuestro Salvador nos ha encomendado, pidiendo que siempre podamos ejercer su ejemplo en la acción misionera, reconociendo que a la vez tenemos mucho que hacer, porque al igual que el Padre Subirana que entregó su vida por su ministerio, podamos seguir avanzando con perseverancia y valentía. Les deseamos un feliz retorno a sus parroquias y hogares. Nos despedimos cantando. Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los hondureños, es por eso que los hondureños la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz, es por eso que los hondureños la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Música 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 Saludos amigos, soy el padre Josué Dani Hernández, Vicario General de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Hoy nos encontramos aquí en la casa donde falleció el santo misionero Manuel de Jesús Subirana y estamos llenos de alegría porque hemos compartido con muchos jóvenes, mucha presencia aquí en la comunidad de Subirana del Olivar. Y creo que vale la pena pues que tengamos esta experiencia del amor de Dios en la persona también de estos hermanos que han sido testigos del amor de Dios en medio de nosotros. El padre Manuel Subirana, el padre Manuel Subirana, el santo misionero como le llamaban ya en vida, es por eso para nosotros un modelo, un ejemplo de misión, de lo que tiene que ser un discípulo misionero. El que ama da todo lo que tiene, así que todos estamos llamados especialmente a los jóvenes, les animo para que con un corazón ardiente pongan los pies en camino y sean de verdad misioneros del Señor Jesús. Un saludo a todos y que Dios les bendiga. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.